¿Disman has soñado con este hombre? Un psicólogo estadounidense soñó varias veces con un hombre al que no conocía. Hizo un dibujo del rostro de esa persona, y lo dejó sobre el escritorio de su consulta. Con gran sorpresa vio como varios de sus pacientes lo reconocían por haber soñado también con él. Con el tiempo, la imagen de este hombre al que se lo conoce como Disman se ha ido difundiendo y ya son miles los que aseguran haber soñado con ese rostro. ¿Se trata de alguna clase de fenómeno inexplicable? ¿Ese es solo un rostro común más? ¿O tienen razón los que suponen que simplemente los pacientes mienten? La historia es sencilla, pero no por eso menos inquietante. Como si se tratase del argumento de una película de terror, el rostro de un hombre, al que nadie ha reconocido como una persona real aún, se aparece en los sueños de miles de personas. Todo comenzó en 2006, cuando un conocido psicólogo estadounidense soñó varias veces con un hombre al que no conocía. Este hecho le llamó la atención y decidió hacer un retrato de su rostro. Parece que el retrato quedó a la vista de los pacientes que desfilaban por su consulta, y varios lo reconocieron como un personaje con el que también habían soñado. Ninguno sabía quién era, o, en caso de que se trate del rostro de una persona real, cuál es su nombre, así que se lo comenzaron a llamar Disman. Este hombre. El psicólogo en cuestión le ha enviado una copia del dibujo a sus colegas, y muchos de los pacientes de estos profesionales también han soñado con él. ¿Se trata de algo real, o simplemente, como ocurre en otros fenómenos paranormales, ¿Se trata de un caso de su gestión? ¿Qué explicación racional puede encontrarse para un caso como este? Algunos especulaban con que fuese el rostro de algún personaje de un aviso publicitario o un actor de reparto de alguna serie popular, pero nada de esto parece ser correcto. Uno de los pacientes asegura que Disman le ha dado, en sus sueños, certeros consejos sobre su vida privada. Como todos, afirma que nunca ha visto al hombre en la vida real, sino en sus sueños. Desde enero de 2006 hasta hoy, por lo menos 2.000 personas aseguran haber visto a este hombre en sus sueños. Los testimonios provienen de ciudades diferentes, situadas en lugares muy alejados unos de otros Los Ángeles, Berlín, Sao Paulo, Teherán, Pekín, Roma, Barcelona, Estocolmo, París, Nueva Delhi, Moscú, etc. Se ha tratado de encontrar algo que relacione entre sí a estas 2.000 personas, pero no existen rasgos comunes entre ellas. Para intentar desvelar el misterio, se ha creado un sitio web destinado a difundir su imagen. Extrañamente, entre todos los datos aportados en el portal Disman, no figura el nombre del psicólogo que descubrió esto e hizo el primer dibujo. Realmente, no sabemos qué hay detrás de todo esto o si alguna vez sabremos quién es Disman. Pero no podemos dejar de pensar que sería una excelente campaña de marketing viral para el lanzamiento de una serie de misterio o una película de terror. ¿No te parece? Algunas teorías. Varias teorías han sido desarrolladas para explicar la presencia recurrente ante misterioso hombre de los sueños de diferentes personas que no están relacionados de alguna manera. Las siguientes teorías son las que provocan el mayor interés entre los soñadores sí mismos. Arquetipo teoría. Según la teoría psicoanalítica de Jung, este hombre es una imagen arquetípica que pertenece al inconsciente colectivo que pueden surgir en tiempos de penuria económica desarrollo emocional, cambios drásticos en nuestras vidas, las circunstancias estresantes, etc. en temas especialmente sensibles. Teoría religiosa. Según esta teoría, este hombre es la imagen del creador, es decir, una de las formas en que Dios se manifiesta hoy en día. Esta es la razón por la cual sus indicaciones y las palabras que pronuncia durante el sueño debe ser decididamente seguido por los soñadores. Surfer teoría. Es la teoría más interesante y la que tiene las mayores implicaciones, pero también la más baja credibilidad científica. Según esta teoría, este hombre es una persona real, que puede entrar en los sueños de la gente por medio de determinadas habilidades psicológicas. Algunos creen que en la vida real este hombre se parece al hombre de los sueños, algo así como un Freddy Krugger. Otros piensan que el hombre de los sueños parece completamente diferente de su homólogo de la vida real. Algunas personas parecen creer que detrás de este hombre hay un plan de acondicionamiento mental desarrollado por una gran empresa. Teoría de imitación. Se trata de una psicocientífica la teoría sociológica, que afirma que este fenómeno ha surgido por casualidad y se ha desarrollado progresivamente por imitación. Básicamente, cuando las personas están expuestas a este fenómeno que tan profundamente impresionado que empieza de ver a este hombre en sus sueños. Reconocimineto de la teoría de día. Esta teoría afirma que las apariciones de este hombre son puramente casual. Normalmente, no me acuerdo precisamente las caras que vemos en nuestros sueños. La imagen de este hombre sería así un instrumento que, en la vigilia de la asignatura, facilita el reconocimiento de una imagen onerical indefinido.